La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener buen paquiano para poderla cruzar Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En esta edición de Palabra Rural cubrimos para ustedes dos importantes remates de haciendas en el centro del país Uno de ellos realizado en las instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde estamos ahora Y el otro, el tradicional remate, también llamado el clásico ganadero del sur de la provincia de San Luis Y se trata del remate de Alfredo S. Mondino en Buena Esperanza Con este evento comenzamos entonces esta edición de Palabra Rural 5.350, 5.350, 5.350, 5.350, 5.350, 5.350, 5.350, 5.100, 4.600 Roberto Mondino ha terminado su tarea en el martillo en conjunto con su padre para este último remate del año de Alfredo S. Mondino, oportunidad que también creo vale la pena festejar porque estas instalaciones cumplen 6 años aquí en Buena Esperanza y creo que ha significado un cambio para toda la ganadería del centro oeste argentino, me parece Roberto, ¿no? Terminar un año que fue muy movido con muchos remates, tuvimos muchos remates de reproductores, sobre todo, toda nuestra gente, todo el equipo de trabajo que tenemos, la verdad que fue espectacular como trabajó este año, así que cerrar un año con muchas satisfacciones en el trabajo y también un año que lo cerramos con expectativas, fue el año de la ganadería que por ahí hace ya varios años que veníamos esperando una suba y hoy vemos que la suba está, se produjo, hoy ahí por lo menos vemos la zanahoria, la estamos viendo, todos los productores ganaderos por ahí lo que nos hace falta es que nos muestren una luz, somos como las vacas, cuando vemos una luz encaramos y bueno, hoy creo que la estamos viendo, por eso hoy ves tanta gente y aquí en Buena Esperanza también un lugar, creo que se formó un mercado de referencia para todo el centro oeste, creo que abarca, hoy había gente desde General Villegas, Lincoln, Junín, Río Cuarto, Rosario, Mendoza, la Pampa, muchos de la Pampa, mucha gente, muchos de San Luis, Villa Mercedes, bueno, Huincar, Ranancó, Villa Huidobro, todos nuestros lugares del Campillo, mucha gente que se junta acá, que viene a pasar un día de fiesta, un día con una hacienda espectacular, así que bueno, creo que se conjuga todo para que estemos hoy todos contentos. Sí, el remate me parece que bueno, hoy el gordo a la mañana fue muy firme, con precios destacadísimos, un novillo hasta alrededor de los 18 pesos, la vaquillona igual, la vaca entre los 12, 13 pesos, con un mercado que a la mañana esta semana estuvo muy pinchado y bueno, teníamos un poco de miedo con los precios, pero fueron esos los precios, después el remate de Invernada me parece que fue muy ordenado, 22, 23, 24 pesos, depende de los kilos, 20, el más pesado, así que ahí creo que se compró y lo que me parece que fue hoy destacado fue el vientre que se pagó, o sea el vientre me parece que nos habla un poco de la expectativa que hay, entonces vender hoy vientres a 12, 13 mil pesos, un vientre general muy bueno, con muy buena calidad, habla de que la gente está queriendo subirse a esto, estar en la ganadería, no quiere salirse. Roberto, ¿te imaginas el funcionamiento de tu empresa hoy sin haber inaugurado esta feria en Buena Esperanza? No, es muy difícil la verdad imaginarla, pero bueno, también quiero agradecer muchísimo a nuestros representantes en Villa Mercedes, en Unión, San Luis, en San Rafael, Mendoza, la verdad que tenemos una gente barba trabajando, a Francisco Garín, nuestro gerente ganadero que bueno, está con todos, en Olavarría estamos abriendo ahora con Ezequiel Urcade, así que bueno, creo que Buena Esperanza pudo concentrar todos esos esfuerzos individuales, pero hay muchos esfuerzos, hay mucho trabajo, ahí creo que estamos todos juntos a la par trabajando, así que eso bueno, se ve me parece en los resultados de los remates. ¿Has hecho la cuenta más o menos de cuánta hacienda ha comercializado Alfredo S. Mondino en este 2014 que ya termina? Sí, creo que estamos alrededor de las 200.000 cabezas, así que me parece es muy bueno para nosotros, por lo menos para nuestra empresa, para nuestra firma es muy bueno, estamos con, en esas 200.000 cabezas hay muchísimos productores, mucha gente, muchos amigos, que desde... Genética. Mucha genética, se ha incorporado muchísimo, bueno, este remate de reproductores, este año en todo nuestro equipo vendimos alrededor de 1.000 toros, y bueno, 1.000 toros para toda una zona donde la fuimos llevando, las zonas donde vamos mejorando, siempre somos muy defensores de los remates de cabañas, de reproductores, porque sabemos que estamos haciendo un bien, que por ahí valen un poquito más, pero sabemos que estamos haciendo un bien con los productores, estamos trabajando a la par de ellos, tratamos de ser confiables, de ser serios 100%, los cabañeros con los que trabajamos son espectaculares, es un placer rematar las cabañas que rematamos, así que bueno, todo eso se junta para que hoy veamos la genética que se ve en los remates acá, ¿no? Roberto, te felicitamos y bueno, seguid adelante, mi amigo. Gracias, Gaby, a vos, a todo tu equipo, a, bueno, a todo, a toda la prensa, a lo que nos ayudan a difundir lo nuestro, así que muchísimas gracias por estar. Miguel Lavaselli, danos un pantallazo de cómo ha visto el mercado ganadero de fin de año aquí en Buena Esperanza. Bueno, lo noto bastante animado, la verdad, los remates de invernada han aflojado un poquito, pero hoy no se notó, se vendió muy bien. ¿Compraste o vendiste? No, yo compré, soy un nacido comprador de estos remates, tengo mucha producción de novillos gordos y bueno, vengo a reponer aquí y a los remates de la zona. Contanos, Miguel, ¿qué compraste? Compré algunos lotes de novillos un poco recriados, con la intención de hacer los novillos con algún destino de exportación posiblemente, porque así todos eran trazados, y algunas terneras también. ¿Cuánto pesaban y cuánto pagaste? Bueno, compré algún novillo de 330, 400 kilos en un estado de recría, y esos los pagué entre 16 a 18 pesos aproximadamente. ¿Con plazo? Algunos lotes salieron con 30 y 60 y otros solamente con 30 días de plazo. Estamos ya en víspera de fin de año, Miguel. ¿Cómo te imaginas el mercado ganadero del 2015? ¿Mejorará algo o seguiremos más o menos en estos valores? Mira, yo creo que actualmente la competencia de la carne alternativa, que ya ha dejado de ser casi alternativa, viste, que es la carne del pollo y demás, a 13, 14, 15 pesos, hace que nuestras carnes queden un poquito altas para los consumidores. Eso hace que se demore un poquito la recuperación de valores del gordo. Pero bueno, cuando llega marzo, abril, se va acabando la hacienda y generalmente hay un repunte de precios. Eso sucede anualmente, mejor dicho. Amigos, los invitamos ahora al primer corte en esta edición de Palabra Rural. En momentos continuamos hablando de ganadería. Gracias por ver el video